¿Qué tal? El saludo a Luis Treto con su pronóstico del tiempo exclusivo para nuestra página de internet aztecacolorado.com El día de hoy regresa ese clima cálido y seco a la zona metropolitana en nuestra cámara del Museo de Naturalistas y Ciencias podemos ver algunas nubes esporádicas pero en general bastante despejado y como le decía cálido alerta de incendios principalmente en la parte céntrica del estado y al oeste en las montañas debido a esas temperaturas tan elevadas y por supuesto ese clima seco le damos un vistazo a las máximas para esta tarde 84 grados en Denver, en Brighton los 82, en Greeley 83 la misma temperatura en Aurora en los Llanos esas temperaturas también en los bajos 80 y altos 70 mientras que en las montañas altos 70 y bajos 80 las mínimas para esta noche un clima bastante agradable en el rango de los altos 40 es lo que vamos a estar experimentando y bajos 50 en toda la zona metropolitana con algunos 30 en las montañas y 40 qué le parece si le damos un vistazo a su pronóstico de los 7 días para que vaya comenzando a planear su fin de semana sumamente cálido especialmente el día sábado con 100 grados como máxima mínima de 59 el domingo ojo 99 grados todavía mínima de 60 y el resto de la próxima semana laboral vea usted cómo se mantienen esas temperaturas en los altos 90 y medios 90 mínimas en los 60 con la posibilidad de algunas tormentas eléctricas para el día lunes, martes y miércoles que tenga un estupendo jueves continúe aquí en Azteca, Colorado muy buen día